Mañana de la radio se realizó ayer la Asamblea de Renovación de Autoridades en Bomberos Voluntarios con dos listas que estuvieron presentes en este caso y con una buena cantidad de socios que también estuvieron presentes en esta asamblea. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la comisión que resultó ganadora, está en línea, Esbelto Álvarez. Esbelto, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, y buenos días a la audiencia. Bueno, ¿cómo se desarrolló esta asamblea de la que tanto se venía hablando en la previa, en el día de ayer? Bueno, la asamblea creo que fue normal, una asamblea con más de 100 socios, de hecho, bueno, es más gente que la que habitualmente hay en las asambleas, porque, bueno, la verdad, dos listas hay como un atractivo diferente, digámoslo así. Sí, pero la asamblea fue normal, si bien es cierto que había una demora en la llamada de asamblea por no haber tenido en tiempo los balances, llegamos a esta instancia con el balance 2013 y 2014, pasado por la contadora, que es Rosana Tescari, que de hecho aprovecho para agradecerle, la contadora en general no nos cobra sus honorarios, es decir, la asociación cuenta con el aporte profesional de esta contadora en forma totalmente gratuita. Así que aprovecho para agradecérselo. Y se presentó en borrador el balance 2015, que, bueno, hemos estado trabajando y de ese todavía no logramos que, no se lo llevamos a la contadora porque se terminó hace muy poquitos días. ¿A qué se debe esta demora en la elaboración de los balances que habitualmente y en cualquier institución son de forma anual? El primero de ellos se demoró por el estado prácticamente de acefalía de la comisión, de la comisión, cuando hubo una renuncia en masa y, bueno, había papeles muy complicados, había cosas que no se habían hecho, cosas que hubo que medio rearmar. A partir de ahí se fue demorando y la verdad de la cosa es que Bomberos pasa a tener una secretaria rentada en la institución y otra en la playa de estacionamiento, a partir del cierre de la oficina de cobros el año pasado. Es decir, todo se empezó a acelerar mucho más a partir de que tuvimos personal administrativo dedicado específicamente a la cuestión del manejo de los números del cuartel. Eso aceleró las cosas y, bueno, llegamos a esta instancia con el 13 y el 14 pasados por la contadora y el 15 en borrador que, bueno, se presentó también y se decidió que se iba a llamar una nueva asamblea extraordinaria, una vez que esté visado y aprobado por la contadora, para su aprobación. O sea, la institución para funcionar necesita tener todos sus balances aprobados por el tema institucional, el tema de la inserción de la institución en lo que es el sistema Bomberil y demás. Bueno, de hecho, teníamos entendido que para llamar a una asamblea era necesario presentar hasta el último balance aprobado. No, en realidad quien aprueba los balances es la asamblea. Ajá, bueno, elaborado al menos. Se hizo eso y tuvimos hasta el balance 2015 presentado a un borrador. Llamaremos una vez que Rosana nos revise este último número 15, llamaremos a una nueva asamblea para su aprobación. Bien. Bueno, sabíamos que fue una asamblea en la que hubo por allí algunos planteos particulares, había algunas situaciones administrativas que eran puestas en tela de juicio por la otra lista y por este motivo la presentación. ¿Hay alguna irregularidad en lo administrativo que no estén pudiendo superar en esta última parte del tiempo o en estos tres años en los que no se convocó asamblea? Absolutamente no. No. No solo que no la hay, sino que el no llamado a asamblea nos complicaba a nosotros como consejo directivo porque no tener eso en regla significaba no poder tener acceso a los subsidios. que eso, bueno, a partir de ahora se normaliza, los subsidios del sistema bomberil, digamos. Así que, no solo que no hay irregularidades, sino que nos hemos estado manejando con recursos propios sin tener acceso a los subsidios hasta tener subsanado este tema de las asambleas. Entonces, irregularidades no ha habido. Lo que yo entiendo que ha habido es una especie de movida de tipo político. No me cabe duda de que hay, o sea, te imaginas que Pebojo es muy chico, nos conocemos absolutamente todos. Sí. Y bueno, tanto la gente de la lista que integro como la gente de la lista opositora es gente absolutamente conocida, en muchos casos amigos, en muchos casos tengo trato comercial con algunos de ellos. Entonces, no es una pelea de perros ni mucho menos, es una asamblea de una institución. De hecho, yo me ocupé de plantear las cosas con una imagen, y te la comento que fue lo que usé ayer, que es la imagen de lo que ocurre en un kiosco del parque, por poner un ejemplo, en una apoyada de cualquiera de las que hacemos. Son sitios donde normalmente vos encontrás bomberos activos, bomberos retirados, gente de esta comisión, gente de cinco comisiones atrás, gente que no estuvo nunca ni activa ni en comisiones, pero está trabajando, vendiendo un choripal más para la institución. Eso es lo que yo quería mostrar como imagen, porque bomberos, lo último que necesita es un lío institucional o un lío político. Lo que queremos mostrar, yo en mi caso como un comerciante del pueblo, el caso de Juan, el caso de Mario, tantísima otra gente que está integrando la lista, es que no somos ni una cosa tenebrosa, ni una cosa que esté fuera de la absoluta transparencia que tiene que tener una institución como bomberos. Si algo me ocupé de zanjar y dejar absolutamente claro ayer, que no sólo que estábamos presentando los tres balances, sino que está abierta la institución para que cualquier persona que desee revisar cualquier estado contable pueda hacerlo. O sea, necesitamos ser una especie de vitrina absolutamente transparente, porque somos los bomberos. De eso no me cabe ninguna duda. Eso es lo que más preocupa a la comunidad. Correcto. La asamblea se dio en un clima tenso, pero sin más problemas que estos que yo te cuento. Un poco quedó visto que la lista opositora necesitaba la cuestión de la elección. Es más, uno de los planteos que se hizo, no bien inició la asamblea, era que ellos querían hacer la votación. Les importaba votar rápidamente, ir votando mientras se hablaba, y yo me apuse. Y el consejo también, porque lo que habíamos escuchado en todos los días anteriores era una puesta en duda de nuestra labor. Entonces, a mí me parece que ninguno de nosotros puede permitir que graciosamente o gratuitamente se nos esté acusando de alguna cuestión oscura cuando en realidad no la hay. Entonces, yo preferí que se leyera la memoria, que se pusiera en consideración los balances, que la gente tuviera acceso a las copias de balances que estuvieron disponibles para los integrantes de la asamblea, y a partir de ahí, bueno que la gente vote. Después de eso, bueno, fue hecho en comisión de ganarmos por un margen muy estrecho. Sí, fue casi un empate. Hubo, creo que dos votos a favor nuestro, lo cual es muy poco. Específicamente, luego del sufragio, invité a la gente de la lista opositora, en realidad toda la gente, a participar, a colaborar con la institución, a trabajar con nosotros, queremos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora, una institución de puertas abiertas. Entonces, lo que Bomberos necesita como aporte de la comunidad es el trabajo en conjunto, que es lo que ha sido siempre. Vos no vas a encontrar en toda la historia de la institución que, entre paréntesis, mi padre es uno de los fundadores de Bomberos. No vas a encontrar en toda la historia una cosa que haya producido roturas o fisuras tan grandes como para que se afecte el funcionamiento de ella. Entonces, siempre hay gente que queda, de la que estaba, gente nueva que va entrando, se va renovando, el caso de las jefaturas es igual, el caso de los nombramientos oficiales, el caso de los ascensos. Todo es parte de la misma cosa. Se divide en dos, lo que es cuerpo activo como la parte militar de Bomberos. O sea, cuando hay una emergencia, un siniestro, funcionan militarmente Bomberos, lo que es cuerpo activo. Los que integramos humildemente el Consejo lo que hacemos es tratar de que al bombero en su actividad no le falte nada. Y las patas de esto han sido capacitación, que no solo que hemos estado participando en la mayoría de las capacitaciones, sino que tenemos gente de nuestro cuerpo activo que está en cargos provinciales de capacitación y en ética. Tomar como cuatro patas lo que es capacitación de la gente, lo que es equipamiento personal de la gente, lo que son los trajes estructurales, los equipos autónomos, lo que el bombero necesita para su trabajo, lo que es equipamiento de vehículos y lo que es la inserción de nuestra institución en el sistema bomberil. Esas cuatro patas cuando funcionan, el servicio funciona. Y vos fíjate que aún con la irregularidad de no habernos presentado a asamblea y sin los subsidios, en ningún momento se resintió el servicio de bomberos, que creo que es importante. Sí, en algún momento también se puso en duda. ¿Cómo? En algún momento también se puso en duda el estado en que se encontraban los vehículos o la vestimenta de los bomberos como para responder a los siniestros que podían ocurrir. Yo te invito o invito a los oyentes que quieran llegarse a la institución y verlo por sí mismos. Es decir, no es que esté inventando o diciendo alguna cosa que no existe, es algo que se puede verificar. Esto que te cuento, en cuanto al mantenimiento de los vehículos, en cuanto al mantenimiento de lo que es el equipo de trabajo de cada bombero, está absolutamente cubierto. Es más, ya hoy con un uniforme de gala, ya hoy con ropería nueva para la parte femenina, ya hay una punta de cosas que se han ido agregando que hacen a la actividad de todos los días. Yo miro la parte del cuestionamiento de todo esto que ha pasado como una cuestión de más de carácter político que otra cosa. Y yo charlaba la vez pasada contigo, que no es que todos pensemos del mismo modo, tengamos la misma bandera política dentro de la misma comisión. Hay gente que opina de forma muy diversa. Claro, sí, sí, es lógico. Pero lo que no debe ocurrir, o lo que yo creo que fue un error de todo esto, es que una fuerza política per se decida armar algo políticamente y desde la militancia ir a una institución. Yo me quiero detener acá, porque es la segunda vez que habla de que una fuerza política está intentando involucrarse en algún punto en la vida de bomberos voluntarios. ¿Eso es lo que ocurrió? ¿La otra lista estaba representando a una línea político partidaria? Esto es una visión absolutamente personal, Andrea. No es más que eso, es lo que yo vi. Lo que yo vi es lo que yo interpreto de lo que ocurrió. No tiene por qué ser la verdad, pero bueno, no me queda... No tengo demasiadas dudas al respecto, pero bueno, ya te digo. ¿De qué partido político estamos hablando? Lo digo para no generalizar de esta manera y que quede claro, cuando hablamos de un partido político, ¿a quién nos referimos? Mira, con solo tomarme la lista y ver las próximas candidaturas de concejales, yo creo que la cosa puede estar por ahí. Pero bueno, prefiero no contestar a eso. Es más, suelo decir que la institución tiene dos expresidentes del consejo que han sido intendentes de Pehuajo. Hablo de Rodríguez y de Peña. En este caso, cualquier político puede suponer que la institución es un buen sitio para exponerse públicamente. Y tomar provecho de una cosa, sí, es algo que a mí me parece que no es muy leal para con la institución. Es decir, necesitamos gente que trabaje y no gente que aproveche de la exposición que te pueda dar bomberos para su propio caudal político. Entendimos las cosas de ese modo y de ese modo trabajamos. ¿Crees que en este caso hay alguien que está queriendo posicionarse como intendente y por ese motivo quiso entrar en la vida de bomberos? No, no, no. Yo lo único que he dicho al respecto es que yo vi una movida política que fue la que, entiendo, organizó esto y esa propuesta, bueno, perdió ayer por un escaso margen. Muy escaso, fue casi un empate y eso llama la atención. Por eso específicamente invité a todos los integrantes de la otra lista, quienes conozco en su mayoría en forma personal. Reulito, o Sergio, o Salazar, o Enrique, son gente a la que conozco personalmente hace muchos años y sé de su valía, sé que son gente valiosa. Los invité específicamente a dar una mano y a trabajar junto con nosotros porque realmente hace falta siempre gente. Esto quiero que quede absolutamente claro. No somos una logia, no somos una institución cerrada y necesitamos absolutamente de pehuajo. Hay una consulta que nos hacían respecto de esto, ¿no? La paridad en la votación de la elección. En este caso, ¿habilita a los integrantes de la otra lista a integrar un porcentaje de la comisión? No. No. No, no. En este caso era un caso bastante especial porque, como se estaba llamando fuera de término a la asamblea, se hacía renovación total. Que yo creo que fue uno de los motivos por los cuales la política metió la cola en esto. Normalmente la renovación de comisión directiva se hace por mitades. Esto es, aunque haya dos posiciones irreconciliables, si gana una eventual oposición, cuando ingresa se tiene que encontrar con el otro medio consejo que ya estaba. Entonces, obliga a la convivencia. ¿Me explico? Sí, sí, sí. En este caso era llamado a renovación total de la lista por el hecho de que estábamos fuera de término. Entonces, no correspondía reemplazar media lista, sino la totalidad por esa razón. Lo normal que sea cuando se hacen los llamados a la asamblea anualmente, es que el reemplazo del consejo sea por mitades. Bien. Y eso en general lo que hace es producir, casi obligar, te diría yo, a la cuestión esta de la convivencia. Después de última, estamos hablando del bien común, estamos hablando de las mismas cosas. Es decir, puedo yo tener una visión diferente de la de, no sé, Raulito Barba, por poner un ejemplo. Pero, hablando de lo que Bomberos precise, seguramente vamos a estar hablando de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, hay una cuestión que creo yo que no está en discusión, que es todo lo que cada uno pueda hacer por esta institución, y el pueblo puede hacer por esta institución para que siga funcionando. Yo suelo, suelo insistir en un tema que yo creo que ahora es bastante crucial, que es el siguiente, Bomberos le da al poder político, cualquiera que fuere, el tema de defensa civil absolutamente resuelto. En cualquier sitio donde el tema de defensa civil está en manos de gente rentada, como es el caso de Buenos Aires, en manos de Policía Federal, el costo que tiene eso es altísimo. En el caso de Pehuajó, ocurre que se compran móviles y se compra equipos y se trabaja vendiendo choripanes y lechones y pollos. Es decir, somos demasiado baratos para cualquier poder de turno para tener la responsabilidad que tenemos como institución. En general, ese es el motivo por el cual recurrimos no solo a las autoridades políticas, sino a toda la sociedad para funcionar del mejor modo posible. Yo creo que el equipamiento que tiene hoy la institución en móviles, en equipos de gente, que se yo, es realmente impresionante. Bueno, justamente y hablando de la compra de móviles y demás, uno de los temas que se ponía en cuestión, no solamente en lo que fue la presentación de la otra lista, sino también en consultas que hemos recibido desde hace tiempo, es la compra de un vehículo costosísimo que lleva muchísimo tiempo comprado, pero que no hay una información real de cuándo estará disponible para el cuartel. Hay un vehículo que está pago totalmente, que no ingresó todavía, que esperamos que ocurra no más allá de este mes, el mes que viene, lo sumo, que es el Mercedes Atego, que fue la última gestión de Jorge Sánchez en vida. El último viaje que hizo Jorge Sánchez a Holanda con uno de los consejeros, que fue Mario de la Peña, fue justamente para terminar con esta cuestión. Y estamos en esta situación. Hoy por hoy existe el dinero de pagar la escalera, que está en el cuartel y que no está paga, con el dinero depositado en Banco Nación desde hace ya más de un año. No lo podemos tener en otro sitio que no sea cuenta corriente, porque en el momento en que saliera la liquidación tenía que estar el dinero disponible. O sea, nos han obligado a tener ese dinero en un sitio en el cual no ha generado ninguna renta, porque si salía la resolución de comprar los dólares, te recuerdo que estábamos viniendo de una época en la cual hablar de un pago en dólares al exterior era algo así como hablar de algo muy complicado. Sí. Bueno, no tuvimos durante la anterior gestión ningún modo de que Secretaría de Comercio activar esta cuestión de transformar nuestros pesos en dólares para pagar la escalera, que ya estaba aquí. En este momento estamos rehaciendo toda la gestión por tercera vez para que ese pago se pueda realizar. Y una vez que se pague la escalera, que sí está acá, se va a liberar la entrega de la Tego, que está pago y no está acá. Esa es la verdad. Bien. Esbelto, le agradecemos muchísimo por esta información en el final y una pregunta tal vez que tiene que ver con la función de la radio. Nosotros veníamos gestionando desde antes de la convocatoria de Asamblea todo lo que fue esta información, el camino que llevó a la Asamblea que finalmente se concretó en el día de ayer y nos informaba el presidente Walter Kleiber que no había autorización de quienes tienen responsabilidad legal sobre la Asamblea para que ingresáramos a tomar imágenes como si lo hicieron otros medios. ¿Hubo un cambio en el medio, en la decisión de que los medios de comunicación estuvieran presentes o hubo una situación particular para con esta radio? Desconozco cuál fue la razón, Andrea. No creo que haya un periodismo de un sitio y un periodismo del otro. Yo entiendo que hay uno solo. Yo entiendo que cuando se establece una campaña de tipo político es una campaña política y no hay información. Entiendo que cada radio puede hacer lo suyo. Desconozco cuál fue la cuestión puntual por la que no ingresó la radio esta y por ahí ingresaron otras. Yo estaba en la mesa del consejo en la Asamblea y no estaba participando de lo que ocurrió en la entrada. Realmente pudo averiguarlo y contestarte a esto en la próxima reunión. No, no, no. Fuimos directamente, nos avisaron con bastante anticipación que no podíamos ir. Desconozco absolutamente. Lo que no entiendo es a qué se refería con lo de la campaña que cada radio puede hacer. No, no. Me refiero a esto. El periodismo es periodismo. No es una cuestión de... O sea, la función de ustedes es informar y yo creo que deberían tener acceso a todos sitios. No sé cuál es el motivo por el cual no se les permitió la entrada. Desconozco si hay alguna cuestión reglamentaria. En teoría lo informó la gente encargada de legales, un abogado, si no entiendo mal, fue el que prohibió la entrada de la radio, pero bueno, de todas maneras los colegas del diario estuvieron presentes. Por eso era lo que queríamos saber. Lo que sé es que el acceso a la sala de asamblea requiere de que una persona sea socia, y son personas físicas, inclusive no personas jurídicas, es todo un tema, pero desconozco cómo se manejó el asunto, Andrea. Podría contestártelo luego de la próxima reunión del Consejo que va a ser probablemente este miércoles o jueves. Lo agradecería. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias como siempre con la información. Igualmente, hasta luego. Bueno, así entonces, la palabra de Esbelto Álvarez, uno de los integrantes de la lista oficialista, la que, bueno, terminó ganando por estos dos puntos. Claro, ahí yo decía hoy temprano, si ganaron tan parejo, por ahí lo lógico sería que se integren las dos listas, porque evidentemente hay una situación de, justamente, de acuerdo entre los socios para que casi las dos listas estén comandando. Pero no, la renovación es del 100% y ingresará nuevamente la lista que encabeza Walter Kleiber. Me quedo esperando esta respuesta. Para nosotros, al menos, es importante. Sí, perdón. Sí. No, le lamento porque ya tengo un montón de mensajes. Bueno, lo dejo prendido. Sí. Con el tema de que entramos, no entramos, ahí me decían que no entró ningún medio. Sí, sí, entró porque, digo, sé que Luis del diario está. Ayer hablé con Luis, hablé con Emanuel, hablé con Daniel Alfredo, hablé con Jorge Mario, hablé con todos menos con vos. Nosotros, hacía 10 días aproximadamente, le veníamos pidiendo a Walter, nos dijo que para el fin de semana nos avisaba que tenía que consultar al abogado y ayer, a la 1 y 5, cuando terminó el programa, vio la llamada perdida y nos llamó para decirlo que no podíamos entrar. Sí. Ahora lo llamé mientras estaba hablando Mario para hacer la nota y me dijo que estaba muy ocupado y que lo llamáramos a Pugén. Obviamente, cuando hablemos con Walter se lo vamos a decir directamente a él. Sí, sí. Hubiese sido bárbaro, pero bueno, estaba justo y estaba ocupado. Y ahí estaba llamándome gente de bomberos, diciéndome que no había nadie, sí, le aclaro que sí, Luis estaba, bueno, está la foto creo que en tapa, no vi el diario todavía, la vida noche por Facebook, no hay problema. Siempre decimos lo mismo. Igualmente me quedo tranquilo porque obviamente me acos... Es decir, quiero agradecerle a los muchachos bomberos porque te imaginás cuando apareció un loco a las 11 sacando fotos en la puerta de bomberos y me decía, no, pasá, habitante, pasá que los chicos del diario están. Le digo, no, no, pero Walter no nos dejó. Porque fue así, es decir, digo, y todo bien con los chicos del diario, saludos ahí que nos están escuchando, lo único que a nosotros no dejaron entrar, pero bueno, venimos medio cruzados, pero lo bueno me quedo tranquilo porque el primer medio que informó quién ganó fuimos nosotros. Con esto digo, por más que nos cierran la puerta, las paredes hablan, muchachos, y no voy a hablar del tema de la cooperativa que ya te explayaste vos porque tendría que contar toda la historia. Las paredes hablan, muchachos, nada más. Y voy a seguir contestando, me están matando mensajes. Bueno, nada, simplemente eso, nuestra tarea es informar. Entendemos que hay muchas ocasiones en las que la información molesta. Lo hemos dicho un montón de veces, hace mucho que venimos trabajando en esto y entendemos que cuando las cosas, es más, suele ocurrir cuando las cosas no están claras. Cuando las cosas no están claras no permiten, no la incorporación de los medios, de este medio en particular, nos ha pasado en muchas ocasiones, en otras instituciones, incluso en todas partes, creo que nos ha pasado el hecho de tener que luchar contra lo que después, a boca llena y así a alta voz, se habla como libertad de expresión. No es tan libre la expresión en Pehuajó si realmente querés ser libre de expresarte. A veces, no sé si te ponen una mordaza, pero te la regalan, ¿entendés? No te ponen la mordaza, pero te la regalan y dicen, si querés, cállate. Si querés, correte. ¿Entendés? Volvemos a lo mismo y lo que decía Tito también es real. Las paredes hablan y si hoy se llega a una asamblea de bomberos voluntarios después de tres años sin convocar, después de que históricamente no hubo doble lista, y hay doble lista, algo no está funcionando bien, porque si históricamente la lista fue única, algo está pasando. Álvarez dice que la otra lista está formada políticamente. A ver, muchachos, no es tan difícil de decirlo. Hay un consejero escolar, hay gente que está muy relacionada con el gobierno del intendente municipal, pero también hubo una muy buena relación de la actual conducción de bomberos voluntarios cuando, a pedido de la municipalidad, y todo el mundo lo recuerdan, se bajó a Jorge Más, periodista por entonces, de un evento, por pedido del municipio. Entonces, esas cosas también hay que decirlas. No podemos hacernos los distraídos. No podemos hacernos los distraídos. También la actual conducción de bomberos voluntarios tuvo una excelente relación con ese poder político del que hoy hablan como un cuco y que quiere meterse dentro de la institución. Ya se metió en algún momento el poder político. Ya decidió en algún momento el poder político por bomberos voluntarios. ¿Qué es lo que más nos preocupa de todo esto? No son los nombres, no son los cargos. No me importa el partido político. Son los bomberos voluntarios de Pehuajó. Pehuajó es una institución madre de un pueblo. ¿Sí? No me importa que se peleen entre ustedes o que se palmeen. Les parece que en la otra lista tengo amigos. No me importa que sean amigos. Gente, están a cargo de una de las instituciones madres de la ciudad de Pehuajó.